¿Por donde era? ¿Era por aquí o por allá? ¿Aquí? ¿Para dónde? ¿No llamamos a la Liga? ¿Por aquí? No, no salamos. Ah, bueno. No salimos, ¿No? Eso es horrible. a la mañana esa mañana ándale jimena ahi como son que te voy a hacer guarache ay porque no te traigo guarache apúrale apúrale que te voy a pisar apúrale apúrale que te voy a pisar 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.